A ver si a la gente le entra en la cabeza que los equipos pequeños que están ahí es porque se lo han ganado. Y ya está bien de tomar el pelo a la gente con la tontería de la élite, de la superélite y de la pasta. Porque los pobres también tienen derecho a vivir. Y si se lo han ganado tienen derecho a ir. Ya está bien de que nos coman el tarro con el sistema de la pasta y de la pasta y de la foodpasta. Hay gente pobre que no tiene casi ni para ir a comprar y están celebrando porque ha ganado la Superliga. Hay que ser tonto el culo. Pues perdón. Hombre, esto es un tema de pasta. Para ganar pasta. Punto. Se acabó el rollo. José Miguel Ati no te gusta, claro. ¿No crees que se premia? También se premia. Claro, vas a tener la posibilidad de ascender a la liga los equipos modestos que ahora acceden a las distintas eliminatorias. Van a tener también las mismas posibilidades. El Andorra... Si la charlotada la venden muy bien. Para vender saben vender bastante bien las charlotadas. Esto es una mentira. ¿Dónde está la igualdad aquí? Coño, la misma igualdad que existe cuando... No, no, igualdad ninguna. ¿El Andorra? Perdona. ¿Qué igualdad existe? Los equipos pequeños nunca van a llegar arriba. Es decir, cuando ellos hablan de igualdad... Es que los equipos modestos tampoco nunca van a llegar a octavos de final. Perdona, perdona, pero hay equipos que llegan a la fase de grupo en la Champions. Ya, sí, bien, pues aquí llegará. Entonces, en la fase de grupo se puede venir... No, pero tú imagínate, a ver, en esta situación el Unión Berlín nunca hubiera jugado con el Real Madrid. Correcto. O sí, es que eso no es la igualdad. No, o sí, la igualdad. Pero queremos igualdad, queremos expectar. No, no, ¿dónde está la igualdad? No, no, no hay igualdad. Para la justicia, la igualdad te pregonan. Perdona que esté haciendo el abogado del diablo. Pues ya sé, yo, ya sabes, yo ya sé lo que pienso de la UEFA, pero la igualdad que pregonan no está en ningún sitio. Claro que no. Ah, pues entonces no me vengan las motos de la igualdad. Pero, coño, si es una cosa que se llama Super League. Cada que vengan está muy bien, los dibujitos y las bolas que suben y bajan y ya está. Hombre, si está claro. Parece, parece un torneo de Navidad de mañana, ¿no? Es una forma de maquillar a una Liga. Pero todo esto es mentira. Está claro que quieran ser, que quieran ser una Liga editista, está claro. De millonarios. Claro, claro, de millonarios. Llámale, llámale como... De los que están arriba que explotan a los que están abajo. Exacto, como en la vida. Y se explotan a los que están abajo. Ya está. Entonces, entonces la igualdad y la milonga, pues esto es una mentira todo lo que ha explicado. Que será así. Yo no digo... Pero si es que la igualdad en el deporte profesional no existe. No existe ni en la vida. No existe. No me vengan igualdad, pero si el problema no es que no deje de existir. Yo lo que digo es que no me vendan milongas para no dormir. Ya está. Es decir, vamos a ver, punto, se acabó. Aquí lo que quieren sacar es pasta. Claro. ¿No? Pues entonces que digan. Yo es que quiero sacar pasta. ¿Cuál es? Resulta que en la Champions me podía llevar, en lugar de llevar 100 millones, me podía llevar 300. Pero como 200 se los chupa la UEFA, pues entonces este es el tema. Bien, claro. Que salgan y lo digan. No, no. Pues que salgan y lo digan. Y no me vengan con rollos de igualdad, de la mejora del fútbol, de cambiar el fútbol, de que los aficionados piden, de que no sé qué, no sé cuánto. No. Que me digan que yo, en lugar de 150 millones que me da la UEFA, yo, porque al final la UEFA se lleva no sé cuánto dinero, yo quiero más dinero. Porque así puedo traer a la charlotada francesa, traer a la charlotada noruega y puedo traer a la charlotada canadiense. Vale, pues entonces que me lo diga así. Y no me estén vendiendo votos. Pero José Miguel, que esto es, desde que el fútbol profesional es fútbol, pues es esto, joder. Yo no te estoy discutiendo eso, que yo no me he caído del guindo. Claro. Yo no me he caído del guindo. Ya tengo 60 años y ya sé de qué va la película. Yo lo que les estoy criticando, no, 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 pero yo lo que les estoy criticando es que estén vendiendo votos. Entonces yo a la gente que viene con propuestas de cambiar las cosas, lo que le pido es que sean decentes y honestos. Y que no estén vendiendo votos para no... Pero vamos a ver, pero vamos a ver. El tema es la pasta, porque salgan y digan... Yo no veo... Yo quiero ganar más pasta en la economía. A vos. Yo creo que todos los hemos... Todos los hemos entendido, tanto el presidente de Barcelona como el presidente del Madrid. dijeron, claro, esto es una solución para los equipos grandes estos que pueden tener problemas. Por lo menos yo quería entender eso. Entonces yo no creo que hayan vendido motos. Están diciendo lo que pasa que para el fútbol, para ellos, para que son... No, bueno, el fútbol. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes mueven la liga? ¿Quiénes son el atractivo de la liga española? Los equipos que son, no cabe duda de que yo vine aquí hasta que estoy viviendo aquí todavía, siempre ha sido lo mismo. Son los dos, tres equipos que mueven todo, que tienen un atractivo, que llegan los campos cuando van, que son el día y probablemente para muchos equipos el único día que llegan el campo a completo. Pues no creo que estén mintiendo, están diciendo que ahora los clubes tienen unos problemas y esta liga les puede quitar esos problemas y ayudar a eso económico. Ese es el problema. Bueno, yo creo que el Madrid sí parece, parece, pero eso parece, parece. Pero bueno, te digo yo que a mí yo no creo que estén no creo que estén engañando, yo creo que están diciendo que una solución para facturar más. ¿Cuál es la liga? ¿Cuál es la mejor liga del mundo? Yo te digo el problema, el problema es a ver, entre el PSG en la Superliga. Si igual entran. Bueno, que entre el PSG en la Superliga. Y al PSG le vas a quitar el dinero que tiene de Qatar, pues entonces ya no mentamos. Pues entonces no mentamos, vas a tener el mismo problema. Pero ¿cómo no vas a mentir si la sociedad vive en una mentira constante? O sea, es decir, nos llevamos por ejemplo la Supercopa de España ¿de qué te escandalizas? ¿Tú qué crees? Que va a llegar a los mundiales que negocia la Supercopa de España llevarse la Arabia Saudí con Piqué. Pues tienen que venderte un relato. Tú, que eres una persona inteligente, no compras el relato de que la Supercopa de España va a liberar a la mujer de Arabia Saudí para que pueda ir al fútbol. Eso es mentira. Eso es propaganda. Se lleva haciendo desde la época de los romanos. ¿Qué ocurre? Que como la gente es manipulable porque la gente en realidad es bastante tonta. O sea, es bastante fácil de engañar. Y entonces los políticos viven de eso. O sea, mañana a ti te van a subir la cotización de la Seguridad Social y te van a decir no, José Miguel, esto es porque tú vas a ser un sistema sostenible de pensiones y tú vas a ganar lo mismo que el padre de látigo. Una leche. Te venden eso para justificar una decisión para mantener sostenible un sistema. Y esto es igual. Los clubes de la Superliga cuando hacen el grupo de 12 del que luego se quieren bajar una serie de clubes que no se bajan de manera formal porque tienen que pagar penalizaciones porque esto es lo mismo que hizo Florentino con Figo. Figo no quería jugar en el Madrid. Figo pensaba que Florentino perdería las elecciones pero firmó una penalización. Y entonces tenía dos opciones. O Gaspar le pagaba la penalización o acababa jugando en el Madrid de mala gana. Jugó de mala gana los primeros 10 minutos y luego se le olvidó y cobró su pasta. Esto Florentino no lo hizo con Mbappé y así le salió la jugada. Si Florentino hubiera firmado un contrato con Mbappé bajo una penalización o lo hubiera pagado el Emir de Qatar o Mbappé llevaría dos temporadas en el Madrid. Pues con la Superliga yo creo que la madre del Cordero aquí es ver de los invitados quién se apunta y quién no se apunta. Si como dices tú José Miguel y puede ocurrir el Madrid y el Barça se quedan solo con el Oporto y con el Arsenal se van a la mierda. Pero si de repente porque claro los 12 iniciales tenían el objetivo de atraer Valle de Dormund PSG lo que es lo normal para tener equipos alemanes algún equipo francés etc. si consiguen hacer un grupo por lo menos de 16 que les permita hacer una competición tirarán para adelante y luego la gente elegirá si quiere ver el Atlético de Madrid Manchester United de la Champions o el Real Madrid me lo estoy inventando no sé qué equipos van a decir que sí qué equipos van a decir que no la Superliga desde luego no es viable sin equipos si nadie se apunta pues no hay Superliga. Eso pasó es que la Euroliga de baloncesto empezó así o sea Vasconia por ejemplo que era uno de los tres más importantes de este país con el Barça y con el Madrid decidió no entrar en la Euroliga o sea decidió no entrar en la Euroliga y seguir bajo el auspicio del baloncesto FIBA y de hecho la única Copa de Europa que tiene Vasconia vino en ese año en el que hubo dos Champions bueno hubo la Copa de Europa de la FIBA y hubo la Euroliga entonces el Vasconia fue lo que pasa que claro al principio pues no sé si fue una Euroliga de 12 o de 14 equipos y al final pues dije Gerón hostia cuidado que aquí el momio está en el otro lado y la competición interesante y donde se gana más pasta o donde perdemos menos dinero porque en baloncesto lo que hacen es donde pierdes menos dinero está en el otro lado y pasó eso claro ahora es lo que dice el átigo ahora lo que lo que tiene el objetivo de Madrid de Barça es creo que Oporto ya está también ahí medio metido es encontrar pues aunque sea 12 o 10 o 12 que les pueda compensar porque le dijeron portugués en la liga star va a haber uno primero que se apunte entonces claro Benfica cae Benfica es portugués pues tiene que haber dos es una superliga no es serio una liga de 16 me metas dos portugueses y me metas dos griegos para rellenar pero entenderás que lo primero que tienen que hacer es alejar la liga con 10 o 12 equipos que tengan un nivel un nivel X pues evidente no a lo que me refiero látigo que a lo mejor dices oye es que resulta que de la Premier no se me apunta a ninguno claro es que la Premier tienes un problema la Premier uno no es Unión Europea luego se pasan por el forro el gobierno británico la Premier y compañía los dictámenes de un tribunal de Unión Europea porque es que ellos no son Unión Europea y dos en Inglaterra se está tramitando se está gestando una ley que impida a los equipos de la Premier jugar competiciones que no tengan o el aval de la Premier o el aval de UEFA y FIFA que ocurre que aunque sea legal hacer una Superliga si los ingleses cometieran una ilegalidad nacional saltándose su ley tienes un problema no hay Superliga viable sin ingleses no la hay igual que no que la Superliga insisto imaginaos que el Bayern que son muy animales además son bávaros es decir son alemanes alemanes dice que no juega pues o al final el Bayern se cambia de de bando y va al bando de los otros o una Superliga sin el Bayern no es Superliga es otra cosa con que solo te falte el Bayern es como si te faltara el Madrid o sea tienes que empezar por Madrid y luego sumas a los demás porque es que el Bayern es que es la releche el Bayern la releche un club histórico a nivel competitivo que yo le he visto no te va a entrar el Bayern porque eso los alemanes no te van a entrar ninguno yo no lo sé puede que no 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 yo te digo que no porque mira los equipos alemanes tienen las reglas 50 más 1 eso significa que el 51% de las acciones están en manos de los aficionados y la decisión de entrar en la Superliga se tiene que tomar por asamblea y los socios no van a votar a entrar en la Superliga porque ya han hecho ya han votado dos veces de que no quieren entrar en la Superliga por lo tanto los equipos de alemanes no te va a entrar ninguno ninguno porque los aficionados fíjate que han aprobado los clubs la federación alemana ha aprobado entrar que entren fondos de inversión para la gestión de la Bundesliga y lo demás y la afición lo que hizo el otro día fue 15 minutos sin animar en ningún campo y luego tirar monedas de chocolate de esta de ahora de Navidad llamándoles peseteros a sus dirigentes y a la federación alemana porque había entrado fondos de inversión por lo tanto los aficionados alemanes no quieren la Superliga por lo tanto no van a entrar porque el Bayern no puede el señor Ulígenes puede decir que a él le gustaría que el Bayern estuviera en la federación es decir pero al final no está es decir el Bayern tenía patrocinio de Catán y se quitó porque los aficionados dijeron que ellos no querían la de esto de una dictadura del Oriente Medio y el Bayern tuvo que renunciar a la financiación de Catán es decir por lo tanto es decir allí no es como aquí que los socios y aficionados no pintamos absolutamente nada aunque seamos sociedad deportiva como es el Madrid y el Barcelona al final la asamblea de compromisario es un chiste no no allí los aficionados mandan y hay una federación nacional de aficionados en Alemania que tiene mucho peso y repito el Bayern que cobraba mucho dinero de Catán tuvo que dejar de cobrar ese dinero porque en una asamblea los aficionados salieron allí y como tienen la mayoría de las acciones dijeron que eso no lo querían y hoy estos aficionados no quieren la Superliga y el Bayern y el Dortmund y el Leipzig para entrar tienen que aprobarlo por asamblea de socios y los socios no van a aprobar eso por lo tanto ninguno de los tres va a entrar esto ya quítalo bueno entiendo José Miguel que los socios yo no digo que no sea así no me has dejado decirte entiendo que si desde el club pongamos el ejemplo del Bayern que es el paradigmático si desde digamos que los pesos pesados del Bayern desde Rummenigge Ulijones Oliver Kahn Michael Ballack Javi Martínez el que tú quieras se hace una campaña dirigida a intentar convencer a sus aficionados porque no es que el látigo serrano le diga al bávaro del Bayern oye vente a la Superliga no no es que te lo está diciendo Oliver Kahn es que te lo está diciendo si eso ocurriere porque los dirigentes las leyendas del Bayern están convencidas de que es lo mejor para el futuro del Bayern creo llámame loco que algunos aficionados del Bayern modificarían su voto haciendo caso a Rummenigge a Oliver Kahn a Michael Ballack no a mí no no que no entiendes cómo funciona de que los aficionados alemanes lo que quieren es ver a su equipo con el Kaiserslautern contra el Kaiserslautern bueno pero que Rambo también pero que Rambo no y un Manchester United y el Chelsea perdona que ellos pero que además mira José Miguel hay una contradicción por parte del Bayern o sea el Bayern si participa en la Euroliga si participa en la Euroliga de baloncesto y dice que no a la Superliga de fútbol porque si es lo mismo o sea lo mismo no hay una Euroliga en FIBA también hay una competición una Copa Europa de FIBA pero bueno ellos entienden que a nivel de Copa ya pero a ver ellos entienden que a nivel de Copa de Europa lo único que hay es la Euroliga entonces si el Bayern es campeón de la liga de baloncesto alemana pues entonces va a ir porque no hay una Copa de Europa alternativa si hay en FIBA si hay una Copa de Europa alternativa pero no es la Copa ese es el objetivo de la Superliga quedarse con todos los buenos y que el Bayern se vea solo si la Copa de Europa la Champions como tal desapareciera y entonces antes existiera la Superliga pues entonces posiblemente los socios dirían hombre pues queremos jugar que venga el Madrid de tanto en tanto con los buenos claro vale vale pero si no ocurre eso y la UEFA mantiene su Champions los socios en Alemania mantiene su Champions con los buenos de la Champions José Miguel no no eso es igual aunque fuera aunque fuera el turco de turno y el Zenit de San Petersburgo el socio alemán está en otra cosa es decir es que allí la gente no la gente no se pelea porque venga Mbappé al no sé qué no le tienen interés es decir ellos quieren tener un equipo pero un equipo basado en una serie de valores y de principios históricos y ya está y ellos están en contra de que entre dinero determinado dinero al club a ver la campaña cuando yo te digo lo de Qatar ya salieron las grandes totem que tú dices a decir que si no no se podía competir con el Madrid no se podía competir con el PSG no se podía competir con el City no sé qué y la gente votó que no hombre ya te lo digo primero porque yo hago la Bundesliga y segundo porque soy del Bayern porque dentro de Alemania soy del Bayern es decir que por lo tanto el Bayern me lo conozco al dedillo igual que el Madrid es decir en las campañitas de Oliver Kahn de Michael Ballard de Uli Genes de Rummenigge del Dotto y el de la moto para que se mantuviera el patrocinio de Qatar las tuvimos así y cuando llegó la asamblea ¿qué votó la asamblea? que el patrocinio de Qatar a su casa ¿me entiendes? porque el socio alemán es otra cosa la afición alemana no tiene nada que ver es decir a ellos prefieren si acaso bajar a segunda que no que le entre un fondo de inversión y pierdan el control del club así de claro es decir porque los aficionados del Schalke que el Schalke está en segunda iba a entrar una empresa a meter dinero y los socios votaron que no y prefieren bajar que el equipo bajara a segunda que no que entrara un fondo de inversión y se perdiera lo que era la idiosincrasia del club es decir que los aficionados alemanes los tienes que mirar como lo son y por lo tanto los socios alemanes van a votar que no a la Superliga siempre otra cosa es que si la UEFA al final dice pues no monto ninguna Champions porque a mí no me sale a cuenta montar una Champions con el Balcani con el Estrella Roja con el Olimpia de Lubiana y no sé qué y solo hay la Superliga pues entonces dirán bueno pues claro pues vamos a la Superliga que es lo que pasó en baloncesto se acabó la película pero mientras haya una Champions y vayan equipos y vayan tal los aficionados no van a ir porque los aficionados no están por el tema de que entre la pasta porque un señor del Valle si el Valle puede fichar a Harry Kane perfecto pero si no lo puede fichar porque no hay dinero o porque se pasa de lo que ellos entienden lo aceptan totalmente y el problema aquí es que nos han comido el tarro de que hay que traer a fulanito y hay que traer a menganito y hay que gastar y hay que gastar y hay que gastar pues a lo mejor mírate a lo mejor no hay que gastar tanto y a lo mejor hay que mirar más la cantera y hay que mirar más otras cosas y entonces a lo mejor pues también te va el club porque claro es que aquí el rollo que nos soltamos aquí en España es que hay que traer a Mbappé es que hay que traer a Haaland es que hay que traer a fulanito bueno joder el rollo que tienen también en la premia el joño en Alemania les importarán los cojones pero oye al final trae a Harry Kane que al final trae a Harry Kane no no y que pasa en la premia y cuando en el Borussia Dortmund sale algún jugador que vale la pena se lo quitan se lo virlan claro se lo quitan claro claro pero la gente la gente no protesta porque se lo quiten pero ¿cuál es el problema? en el Borussia Dortmund sí que se quejan no se quejan se han quejado porque han fichado mal no porque hayan vendido a Béling no 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 y en la premier ¿qué pasa? porque en la premier hay protestas de los aficionados en contra de los dueños que tienen el club pero como ni pinchan ni cortan los aficionados como ni pinchan ni cortan pues ahí hacen lo que le da la gana a los dueños pero los aficionados en el fondo lo que están es para que si tuviera la regla que hay en Alemania vamos a ver si también la premier está ya gastando lo que está gastando ¿no? porque claro habrá que decir ¿no? porque aquí pasa lo mismo porque aquí claro viene un fondo de inversión compra en Sevilla y hace lo que le da la gana con el Sevilla y si lo quiere dejar tirado como le ha pasado a algunos clubes ingleses pues ahí se queda o como está Valencia ¿no? y bien protestan los aficionados del Valencia bueno pues entonces es decir esta es la realidad y aquí es que parece que si no traemos a Mbappé y no traemos a no sé quién y no traemos a no sé cuánto hombre es que el club ya se va a hacer puñetas hombre no no se va a hacer puñetas pero pierde interés pierde interés porque la gente mire usted pague lo que tiene para pagar pague lo que tiene para pagar y si no puede pagar a Mbappé pues no viene Mbappé no pasa absolutamente nada pues a lo mejor lo que tiene que hacer usted es generar los ingresos suficientes para poder fichar a Mbappé por eso hacemos un nuevo estadio para llenarlo con Telo Suiz con Manuel Carrasco a costa de joderle la vida a los otros pero no a los otros si no es a los otros a costa de que yo soy el Real Madrid y si me dejan crear una competición y consigo 19 amigos con los que hacer esa competición la hago para cobrar según lo que haya evidentemente es igual que juegue mala pasta que tiene es igual que la juegue la competición y la ves que no que si la cobre de esto es muy sencillo esto es la NBA es decir la NBA no todas las ciudades estadounidenses tienen una franquicia que ocurre que las ciudades más pobladas con más dinero con mayor capacidad pues tienen dos Los Ángeles tiene dos equipos y los Knicks que llevan 40 años siendo una mierda de equipo ¿por qué son los Knicks? pues porque están en Manhattan porque tienen el Madison ahí en mitad de Manhattan entonces hay una serie de condicionantes aquí por ejemplo no tendría sentido tampoco que en una Superliga Europea no hubiera partidos en París ¿cómo no va a haber partidos en París? estamos locos es decir la gran capital europea de la Europa continental es París lo que sea de igual o sea me refiero que al final este tipo de competiciones que están hechas que yo ya sé que si se hace una Superliga en un primer estadio para entre semana para arrebatarle el dominio a la UEFA hacer saltar la UEFA por los aires y que los clubes igual que son dueños de sus ligas nacionales sean también dueños de su liga europea el siguiente paso va a ser que esa gran competición lejos de jugarse entre semana se juegue en fin de semana y se desplace la liga nacional a entre semana como ocurre hoy eso es otro paso pero ese paso es evidente desde hace 20 años y no nos podemos echar las manos a la cabeza yo al menos no la vida a los pobres y vamos a seguir ganando el 3-0 pero es que eso es la vida es que no todo el mundo tiene un Mercedes sino todo el mundo tiene un Louis Vuitton vamos a ir desgranando y vamos a decir vamos a seguir jodiéndole la vida a los pobres y los bricos pero joder José Miguel a mi lo que más me sorprende es que eres un contrasentido pero José Miguel eres un contrasentido ¿por qué? o sea porque tú tendrías que ser de un equipo modesto claro porque es cojonudo o sea defiende una teoría defiende una teoría de la igualdad del no sé qué del no sé cuánto y después resulta que es del Madrid en España y del Bayern de Múnich en Alemania o sea del capitalismo total y absoluto o sea hostia ¿qué tiene que ver eso con la igualdad? ¿qué tiene que ver? José Miguel que eres un contrasentido admiro no, no tiene un contrasentido no tiene nada que ver una cosa con la otra una cosa son los sentimientos deportivos y otra cosa son mis ideas políticas admiro admiro a José Miguel mis ideas políticas admiro las motos que le están vendiendo son las que están vendiendo admiro a José Miguel porque es de los pocos románticos que quedan en el fútbol es un romántico en el fútbol en el fútbol y en la vida en la vida en la vida en la vida sí porque veo que en la vida escúchame yo creo que la idea como ha dicho antes bien latigo que ha puesto de ejemplo la NBA yo creo que claro esto que quieren hacer evidentemente no es el sistema NBA por el tema de que no va a ser cerrada y no va a ser un costo de como franquicias pero yo creo que lo que es la idea un poco es claro la NBA a mí no me gusta para mí es infumable pero hay que reconocer que cada partido está lleno todo está vendido todo toda la temporada tienen vendidas las entradas encontrar una entrada es darte de hostia se paga por derechos de televisión lo que no está en los escritos lo que no está en los escritos la publicidad la tienes por todos lados han logrado un espectáculo que para muchos es el mejor espectáculo del mundo en cuanto a deporte como show como show como show no 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 para mí fue como show como show eso no tiene duda como yo porque a mí la verdad que los partidos son infumables porque son un coñazo yo creo que yo creo que eso en el fútbol no pasaría primero porque es otro deporte primero porque la mentalidad es otra vale la mentalidad es otra ahí es que espectáculo minuto de minuto minuto de televisión dos minutos de televisión otro minuto de entonces se hace un coñazo el partido pero yo creo que muy americano la idea claro 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 por esto te digo que la filosofía es totalmente diferente pero yo creo que la idea va por el poco de crear un espectáculo con el fútbol digamos a nivel a nivel de Europa a nivel la competición esta de lo que es la Champions lo que va a ser la Liga Europea yo creo que la idea va un poco por crear un espectáculo atractivo que esos super estadios se llenen cada partido con encuentros que sean llamativos para la gente y luego ver qué pasa con televisión claro luego ver qué pasa con televisión hay gente que dice que dice es que han dicho que lo ha dicho el CEO esta mañana de que el fútbol va a ser gratis para abierto si va a ser abierto y dice eso he escuchado incluso a Juanma Castaño que entraba en la cope que decía yo eso no sé cómo se va es muy fácil muy fácil evidentemente evidentemente los derechos de televisión en abierto las televisiones en abierto no van a pagar lo mismo que una plataforma encerrado pero tampoco seguramente el patrocinador X va a pagar lo mismo si ese producto se dan abierto que tienes más espectadores potenciales para ver ese producto que si lo pagan encerrado claro por eso ahí está la compensación ahí está la compensación claro no han hablado de televisión convencional han hablado de transmitir los partidos en streaming a través de una plataforma que se llama Unify y que explicaba al CEO de la Superliga que se financia con publicidad claro cuál puede ser claro cuál puede ser la trampa tú llegas por ejemplo a McDonald's y le dices mira yo tengo una competición con una audiencia potencial de 30.000 millones de personas y McDonald's dice perfecto yo aquí entro pero claro tú estás allí en Burundi gratis viendo tu Madrid-Bayer y entonces cada vez que la tiene Vinicius te sale una M gigante en la pantalla que ves un cacho de Vinicius y te comen la M de McDonald's entonces ¿qué ocurre con eso? que si te cobran 10 dólares 10 pichurros sudafricanos o 10 euros por quitarte la puñetera M de la cabeza de Vinicius pues esto ocurre o esto han hablado de empezará siendo gratis esto empieza a ser gratis la primera temporada la temporada fundacional y a partir de la segunda temporada te dicen señores la plataforma Unify pasa a costar 12 euros mensuales que ojo de los 12 euros a los 100 pavos que pago yo por Orange tócate las narices entonces claro ahí los operadores con contratos firmados para ligas nacionales podrían entrar en un contrasentido que es coño el Madrid-Bayer es gratis a través de la plataforma de la Superliga y el Alabel Madrid del domingo que Ancelotti rota a medio equipo o que Sabia Alonso rota a medio equipo me cuesta los 100 pavos de Orange pues puede ocurrir eso pero yo no creo o sea yo creo que el fútbol gratis es un gancho para ganarse al aficionado medio especialmente como decía Villarroya al pobre porque el que tiene pasta o sea prefiere pagar 100 y si se lo suben a 200 euros y le dan ultra HD y que de repente Vinicius le llame después del partido a decirle como se ha sentido en la segunda parte paga los 200 pavos porque aquí hay gente que tiene para pagar 200 y para pagar los palcos de Bernabéu y para pagar un yate claro es que yo vivo al lado de Marbella es que sé lo que es la pasta de verdad o sea sé lo que es el ruso que va con el fajo y te cubre de billetes pues eso entonces el mensaje del fútbol gratis va para aficionado medio o medio bajo en ingresos porque es el que quiere el fútbol gratis el otro lo que quiere es fútbol de calidad le da igual pagar un poco pero en streaming también te lo va a ver un determinado tipo de gente porque hay toda una gente que no sabe cómo funciona entonces claro es decir el tema es que tú también si lo haces en streaming pues también pierdes toda una serie de gente mayor que no tiene ni pajo o tres de cómo funciona esto es decir porque a ver la gente mayor pero mira para que José Miguel que José Miguel cuando dices ¿por qué quieren la Superliga? ¿por qué quieren una liga en la que estén los mejores de todos contra todos? pues igual que lo de la NBA es que la NBA ahora estaba mirando las cifras porque lo tenía en la cabeza o sea van a renovar el contrato de televisión la NFL lo ha renovado hace poco por 11 años va a cobrar 110.000 millones de dólares 110.000 millones de dólares y lo que pretende recaudar la NBA con derechos de televisión son 75.000 por 9 años 75.000 por 9 años claro en Europa por esta por esta Champions la que tenemos ahora por ejemplo por los tres próximos años Movistar ha pagado 960 millones de euros vale vamos a sumar que en Inglaterra hayan pagado más que en España en vez de 960 que hayan pagado 1500 vamos a ir sumando y en Francia 1000 igual que en España o sea es que igual los derechos de televisión que se están vendiendo en Europa en Europa de la Champions igual están en 5.000 6.000 millones 7.000 millones por los tres próximos años claro el Madrid y el Barça y los equipos que consideran que además de eso les llega la parte la parte del León se la lleva la UEFA simplemente ¿por qué? por poner los árbitros por preocuparse de vender esos derechos es que claro yo soy el Madrid y el Barça y el Bayern y el Estos dices pero oiga yo pongo la carpa del circo pongo los payasos pongo los acomodadores pongo pongo el espectáculo y resulta que tú ¿por qué? por poner a los árbitros ya los pongo yo ya los busco yo no los fichas los fichas directamente te fichas la estructura entera vamos si no fichas el Barça negra te fichas tú a todos ya te digo yo que había árbitros con cara y ojos y nombres y apellidos que hablaron con Florentino con Laporta y con Cerezo de oye si esto va para adelante contad conmigo o sea como diciendo yo me piro de aquí claro porque entre estar a las órdenes de Medina Cantalejo o estar a las órdenes de llámalo X el director de arbitraje de la Superliga de Medina Cantalejo en la Superliga será lo mismo entonces es que ese es el tema o sea entre que se lo lleve porque no es verdad que la UEFA haga más por el fútbol que lo que vaya a hacer la Superliga no pero decías no es que la Andorra donde está la igualdad donde está no sé qué pero si la UEFA no le interesa la igualdad pero a ver pero ya empezamos a ver a ver si yo ya parto de que la UEFA es lo que es ¿no? el nido de Alibaba y los 40 ladrones vale pero entonces a mí me salen y me hablan y me dicen no que hay unos problemas en el fútbol europeo que bla 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 y nosotros vamos a luchar para que todos ganen dinero para que no sé qué no sé cuánto entonces me presentan aquí las bolitas ¿no? como mañana el sorteo de Navidad no sé la 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 bueno pues la igualdad no está en ningún sitio a partir de ahí entonces como partimos de eso vamos por la pasta luego hacer las comparativas con Estados Unidos es otra cosa Estados Unidos es otro mundo es una sociedad diferente es otro mundo ahí se gastan muchos millones en muchas cosas y Estados Unidos no es Europa no es Europa no y por lo tanto ninguna televisión ninguna televisión europea va a pagar los derechos que piden estos señores de la superlita ninguna entonces si la vas a pagar a una televisión americana para que te dé los derechos pues lo pagarán los patrocinadores y las televisiones y esto no lo vas a tener que pagar porque los americanos gratis no dan ni los buenos días ¿no? entonces lo vas a tener que pagar por lo tanto todos son cuentos porque sacar 5.000 millones cada año pues me vas a decir de dónde salen y no digo tú te digo los que salen los señores de la superliga me van a explicar de dónde salen los 5.000 millones porque yo he hablado con gente del mundo financiero que me dice que eso es inviable aunque entraran los 20 y pico equipos que están diciendo que pueden entrar esas ganancias son inviables en Europa nadie va a pagar eso lo que dice el Madrid y el Barça los 1.000 millones por ejemplo solo por participar aunque entrara el Bayern el United el PSG el no sé qué nadie va a pagar cuando lo dicen es porque hay ese patrocinio el patrocinio sí el patrocinio no tiene ninguno vamos a empezar a decir las cosas pero si además si está muy claro si a lo mejor solo que pagaran lo que están pagando ahora los patrocinadores de la Champions igual ya nos acercamos a esas cifras porque claro la parte que se lleva la UEFA lo que dicen los clubes oiga pero porque os tenéis que llevar lo que os lleváis pues que se planten todos no si es que yo creo que a partir de aquí y viendo la reacción que han tenido muchos clubes o sea entiendo que lo que va a pasar es que se van a tener que sentar y negociar decir bueno oye ni para ti ni para mí os vamos a ceder más dinero vamos a intentar controlar y seguiremos sin poder fichar a Mbappé punto ya está si al final al final el tema es ese es decir porque al final el que tiene más pasta va a seguir teniendo más pasta punto se acabó la película si ya pueden montar la superlínea pues toda la vida ha sido así bueno claro pues entonces es igual es decir si esto se hace porque yo no puedo competir con el club de la Premier y no puedo competir con los clubes de Estado tú puedes montar la superlínea que te dé la gana no se hace para eso no puedes competir con los clubes claro ni con los clubes de la Premier si es que se hace si es que se hace para garantizarte pues ya te digo pues ya te digo yo que no vale para nada claro no no es que no se hace para eso la superlínea se hace para que el Madrid se garantice un partido contra el Barça un partido contra el Bayern un partido contra el Milan se hace para eso no para fichar a Mbappé porque se sobreentiende que si el Estado de Qatar quiere enchufarle 100.000 millones de dólares al PSG se los va a enchufar si Abu Dhabi si Abu Dhabi quiere enchufarle 10.000 millones de dólares ganan siempre los mismos de siempre claro sí exacto pero si no se trata de quien gana es para que montamos la película coño es que no entiendes para jugar contra el Bayern contra el City contra el Chelsea contra la Juve para no tenerte que esperar eso dos años en tu vida haber visto al Liverpool en el Bernabéu para verle todos los años al Liverpool y para ver todos los años al Bayern solo se monta para eso no se monta para ganar luego ganará el que gane por no ver al Bayern en el Bernabéu durante cinco años no creo que haya habido a mí yo no me he muerto pero me da un por saco me da un por saco cada vez que veo el JT a mí me da un por saco muchas cosas en la vida por eso pues las que se pueden evitar como medio comunidad que venga el Bayern o no venga el Bayern pero José Miguel no olvídate de la igualdad como aficionado del fútbol cada fin de semana da el Bayern pero José Miguel olvídate olvídate de la igualdad y todas esas cosas yo ya me he olvidado vayamos al fútbol y vayamos a lo que es espectáculo o sea tú me dices que tú prefieres la actual competición de la Champions te parece atractiva esta competición de Champions o sea te parece atractiva que y prefieres o sea yo te hago cuando surgió la primera vez yo hice por ejemplo una teórica primera jornada y yo decía primera jornada de la Superliga Bayern de Múnich contra el Barcelona Liverpool contra el Real Madrid el Chelsea contra la Juventus un Inter Milan que para que salga un derbi de Milán PSG Inter de Milán un Milan contra no sé cuál otro inglés el Tottenham o el Ajax solo en cinco de los ocho partidos o nueve partidos que podía haber es que hay cinco partidos que estos lo vemos en toda la temporada en toda la temporada no pero si no juegan todos a la misma hora tampoco lo tienes por qué poner a la misma hora o sea es que ahora no se juegan todos a la misma hora tampoco en la Champions o sea yo mira y entonces ponía ponía al lado ponía al lado lo que es la actual Champions y entonces decías vale hemos visto en el grupo del Madrid vamos cuál ha sido el partido más atractivo el Nápoles el Real Madrid y Nápoles los dos partidos voy a ponerlos dos partidos vale dos dos en el grupo del Barça Barça-Oporto y Oporto-Barça por ponerles darle la importancia de tal en el grupo del Paris Saint-Germain total que para lo que voy a ver en la primera jornada de la liga de la Superliga lo veo en el total de toda la fase inicial no lo veo en el total de la primera fase inicial o sea hay ocho partidos en la fase inicial que digas joder qué partidazo qué ganas tengo de ver el PSG contra qué grupo le tocó con el Bayern no el PSG que es la Dormund con el Dormund de un juez que ganas claro qué ganas tengo de ver el PSG Dormund y tal o sea dices hostia es que en la primera jornada solo tienes ya seis o siete partidos de altísimo nivel en la Superliga y en lo otro tengo que esperar a que lleguen los cuartos de final y te mueres por esperar no joder pero que si yo prefiero bueno pues ya está es decir a ver es decir a ver pero los equipos que repito lo mismo de antes los equipos que están ahí se lo han ganado pero si no te digo que se lo hayan ganado pero yo como aficionado yo como aficionado y como espectador bueno que quiero ver una liga de superélite y después oye ya bajarán dos ya bajarán dos yo espero que la hagan a ver el tercer año a ver cuánto público tiene la liga de superélite mira yo te digo que la super la liga de baloncesto tiene muchos más espectadores es que lo que tenía la copa de europa no y la copa de europa que teníamos antes salen los números no salen los números salían menos antes no salían menos antes vale vale claro porque en cuanto hay un europeo de 13 años que bueno se lo lleva la NBA salen los números cada año el Madrid con el Valle a ver si al cuarto año tiene mucho interés debe dar Madrid con el Valle más que el Madrid Getafe más que el Madrid Almería igual que el Alavés que el Madrid con el Alavés este es el problema te lo he dicho antes y te lo digo ahora Villarroya estás se está cayendo un ídolo del pedestal Canarias Men pero que hace Villarroya defendiendo un monopolio y clubes estado a ver la gente el problema de la gente es que no se entera de nada a ver el problema de la gente es que no se entera de nada yo he empezado diciendo que yo no estoy defendiendo a la UEFA es decir a ver si a la gente le queda claro yo he empezado diciendo que yo no defiendo a la UEFA porque la UEFA es Alibaba y los 40 ladrones yo lo que estoy diciendo yo estoy diciendo que me están vendiendo una moto con la Superliga que no funciona que no es para eso es para ganar pasta entonces yo lo que le digo a los señores de la Superliga que me digan que quieren ganar pasta y no me vendan ninguna moto y entonces pero que la UEFA es para ganar Champions los que están ahí son unos vividores del cuento que se dedican a vivir del cuento de la lechera y de sacar dinero desde debajo de las piedras y que les importa un pito la igualdad y que les importa un pito la solidaridad en el fútbol con muchos discursos que también tengan ya no se lo tengo bastante claro censura doble ha donado VIX por cantidad de 100 lo que pasa es que yo en los últimos 10 años ha habido más Madrid saltar que Madrid también es mentira es igual de mentira que el de la UEFA claro esto es lo que yo estoy diciendo es igual de mentira que el de la UEFA pero ahora tienes que elegir la pasta censura doble dice censura doble dice Ciro en los últimos 10 años ha habido más Madrid saltar que Manchester City claro muy bien pero si el ejemplo es que el de Chantar estaba ahí porque se lo ha ganado a ver si la gente le entra a ver a ver si a la gente le entra en la cabeza que los equipos pequeños que están ahí es porque se lo han ganado y además se lo tienen que ganar más que los equipos grandes y ya está bien de tomar el pelo a la gente con la tontería de la élite de la superélite y de la pasta porque los pobres también tienen derecho a vivir y tienen derecho a ir a las competiciones y si lo han ganado tienen derecho a ir punto él también tiene derecho a ir a tener dinero por participar en las competiciones europeas ya está bien de que nos coman el tarro con el sistema de la pasta y de la pasta y de la puta pasta escucha hombre 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 me parece que hay gente hay gente pobre que no tiene casi ni para ir a comprar y están celebrando con que ha ganado la superliga no hay que ser punto del culo con perdón por ser así de claro hombre esto es un tema de pasta para ganar pasta punto se acabó el rollo y si no puede venir Mbappé pues no viene Mbappé a fray a ser de los que no venga pero si no puede venir porque no se puede pagar pues no se puede pagar y se juega con un chaval de la cantera pero pero esa es la realidad de la vida y no tanto rollo con el dinero y todo el santo día con el dinero y el dinero y el dinero y el dinero la realidad de los ocho partidos que lo decía Siro de la primera fase dice ¿cómo se hace para ponerlos que no se solapen ¿verdad? todos esos ocho partidos son cuatro partidos de cada grupo en cada jornada es muy fácil martes tres partidos dieciocho veinte y veintidós horas miércoles tres partidos dieciocho veinte y veintidós horas jueves dos partidos diecinueve treinta veintiuna treinta ahí tienes colocado en esos tres días los ocho partidos y no coincide de horario ninguno ninguno porque los dieciséis evidentemente coinciden los dieciséis del grupo Star con los dieciséis participantes del grupo del Atleti del grupo Gol y con los treinta y dos de la de la de la conferencia del grupo azul pero si tú lo que quieres es que los partidos que relataba Siro de esos dieciséis mejores equipos no coincidan los distribuyes porque como son ocho sencillamente coges martes miércoles y jueves y luego vas rotando evidentemente no todos los equipos van a jugar siempre el martes o van a jugar siempre el jueves pero te cuadraría para que no te coincidiera ninguno de esos ocho grandes partidos para que quien quisiera verlo dispusiera del cien por cien de la audiencia potencial para cada partido porque eso es lo que tiene reducir la competición eso es lo que tiene lo que dice Villarroya sacar a los pobres o reubicarlos colocarlos en otro lado que los buenos jueguen contra los buenos pobres que le den por saco si que jueguen otra cosa entonces el pobre tiene que vender a todos los jugadores a precios irrisorios a precios irrisorios como pasa en la Bundesliga porque no puede sobrevivir como pasa ahora ahora como mínimo como mínimo si el Chattal llega a la Champions se lleva un dinero y tiene que vender y puede vender a Mudry por cien millones lo va a poder vender igual no 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 puede vender va a haber 16 16 tíos dispuestos a comprárselo los 16 grandes lo van a querer comprar si claro pero porque tiene un dinero porque tiene un dinero que le viene de la competición europea pero si no lo tiene si no lo tiene no le puede pedir a ningún equipo por muy de 100 millones si hay alguien mejor que Villarroya que me lo presenten esta es la realidad porque si tú no tienes posibilidades de acceder a esa competición porque claro cuando te dice no no es que aquí va a entrar la Liga Oro la Liga Star y la Liga Blue y no sé qué cuantos puñetas no bueno pues esto es lo del antiguo régimen no la nobleza el clero y el tercer estado espera que tengo que dar gracias a gente tú estás en el tercer estado a ver si cobras el mismo dinero que los que están arriba pues claro que no claro que no pues entonces los que entren aún pueden tirar pero los que ya no hay ni en ese blue ni en ese blue de las narices a ver lo que cobran y a ver qué dinero tiene menos que los buenos claro no 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 menos que nadie y entonces al que les haga un chaval que valga la pena vendrá uno y le pagará un millón de euros y se lo llevará si le pagan claro esta es la realidad entonces todo este discurso de vamos a solucionar el problema del fútbol porque el fútbol tiene muchos problemas y con esto el fútbol europeo se soluciona y no sé qué no sé qué no sé cuánto todo comedia para no dormir porque es para tapar lo que no se atreven a decir que es que yo quiero más pasta que cuidado no lo estoy criticando están en su derecho a pedir la pasta pero que lo digan que salgan abiertamente y digan mire es que yo el problema que tengo es que la UEFA se queda no sé cuánto por ciento yo quiero esto y se acabó pero no me expliquen la comedia de que es que la gente no ve el fútbol es que los chavales solamente ven un minuto en el tiktok del resumen del partido es que el no sé quién no va al campo de fútbol cuando tú tienes la entrada 200 euros la más barata ¿no? entonces hombre no vengamos a contar rollos y milongas para no dormir porque si los otros son malos o muy malos para que a la gente le entra que yo no estoy defiendo a la UEFA si los otros son malos o muy malos lo que tú estás proponiendo no soluciona nada de lo malo o muy malo que están haciendo aquí pero que si estamos de acuerdo pero escúchame que no no solo eso que niego la mayor José Miguel que es verdad que van a buscar la pasta como lo hace la UEFA sino también para mejorar el espectáculo del fútbol profesional que ya lo sé no van a salvar el fútbol y decir que van a salvar el fútbol es demagogia barata pero lo que van a intentar es que el espectáculo sea mejor más atractivo para el espectador porque si no cada día la gente se va a alejar más de ese espectáculo que se llama fútbol ya está y eso es así por cierto que le voy a dar las gracias a Alejandro Ábalos a Iguana Pote a Cristian2610 a B Blanc que se ha suscrito al Druida a Sergio FC y a NosferTV que se ha dice se acabó la joda se acabó el curro de UEFA y FIFA dice por ejemplo aquí Sergio gracias por suscribiros y uno que te dice te mando un mensaje señor Villarroya dice Cristian que se ha suscrito también será una consecuencia ganar más dinero si la competición es más atractiva lo que ocurre es que el fútbol cada día interesa menos a la gente y habrá que darle una vuelta bueno es que a lo mejor es lo que hablaba yo del espectáculo joder o sea es que yo creo que efectivamente que buscan ganar más dinero también la UEFA o sea también la UEFA busca ganar más dinero por eso pone más partidos por eso se invita a países para hacer las Eurocopas de 400 selecciones para que haya más partidos y ganar más dinero y Zeferin y sus colegas trincar más y el Rubi y sus colegas trincar más y el presidente Noel de Graet de la Federación y sus colegas trincar más porque es que aquí lo que pasa es que los clubes desde Florentino hasta todos los clubes europeos están hasta las narices de poner ellos pues eso los trapecistas la carpa tal igual para que la pasta se la lleve Zeferin el billar de turno el otro y el otro que no ponen nada que no ponen nada que ponen una estructura mafiosa para gobernar la competición y tú dices llega una final de Champions 80.000 espectadores 20.000 entradas para la UEFA con dos cojones 20.000 entradas de las 80.000 vamos a ver si lo tienen fácil que no participen en el circo claro la UEFA montó una Champions y parece que la UEFA viene con una pistola y te pone obligatoriamente a jugar porque había un monopolio porque no dejaba crear otra competición la UEFA te invita si tú el Madrid el Valle el otro hasta el Balcán y la Albania considera que le están tomando el pelo pues no ir a la competición claro pero tienes o no voy a la competición o intento crear una hay una que se llama ECA ¿verdad? donde están prácticamente todos los clubes europeos claro pues entonces ahí pueden decidir entonces los equipos si los clubes consideran que la UEFA les está tomando el pelo que yo creo que sí por eso una serie de ellos les está tomando el pelo pero en la ECA pueden decidir señor UEFA señora UEFA señora FIFA no vamos a participar en su torneo claro es lo que quieren hacer en la Superliga todos no vamos dando Superliga no no participamos en su torneo pero es que hay gente es que hay gente porque a mí me cae por aquí a mí me cae por allá claro es que hay muchos es que al de Albania le tienen comprado evidentemente caen muchos y es que al de Macedonia le tienen comprado el problema no es ese entonces es otro problema ese el problema es el egipcio López 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 Gracias.